Jarra nativa, perfecta para la heladera. Fuerte el aplauso va a recibir a Carlos Malo, bienvenido. Y atípico, atípico va a ser su espectáculo y tan atípica va a ser esta nota que comenzamos cantando esta canción que dice más o menos... Ah, mirá, sí, de Wanderlo, más. Sí. Que diga así, mirá. Lo bueno de ser malo es que me siento bueno, de tanto, tanto malo, ¿a qué voy a andar sufriendo? Así han bautizado a mi tata y a mi viejo, soy malo, ese es mi apellido, lo bueno lo llevo adentro. ¡Buen! ¡Muy bien! ¡Maravilla! ¿Qué tapé la boca? Y no puedo decir más nada, ¿no? Taparon la boca, qué tremendo. Bueno, qué gusto estés aquí con nosotros. Dale la posibilidad de volver nuevamente acá. Bueno, y hablando de esto, atípico el espectáculo de Washington. Sí, tremendamente atípico, ¿no? Para todos los que estamos, bueno, en todo el rubro de tanto de la música como de la actuación, y bueno, los que nos subimos a un escenario, ¿no? Volviendo de a poquito a esta nueva normalidad que hay que adaptarse y bueno, y... Pero lo bueno y lo feliz que nos pone es de poder volver a estar en contacto un poco con la gente, que se extraña muchísimo eso, ¿no? Casi seis meses cantándole a un teléfono, no es lindo eso. O a la computadora con esos de... Sí, sí, todo bien. Uno que hace polca, que le gusta más la interacción con la gente, ¿sabes lo que es? Palmitas, palmitas y que te salgan unas manitas, unos emoticones... Sí, es tremendo, es tremendo. Por Dios, por Dios. No es changa. Y bueno, tuvimos un poco en contacto, más que nada por las redes sociales, ¿no? Claro. Con la gente que nos sigue por Instagram o por Facebook, pero se hacía bastante difícil. Yo era medio reácido de eso, le sacaba un poco de cuerpo porque no... Y en la sala Zita Rosa va a ser la presentación. Mira, volvemos a Montevideo nuevamente, como hace tantos años, que bueno, es una alegría inmensa de pisar ese escenario y esa sala tan emblemática para todos los cantores, más que nada del interior. Por supuesto. Pero vamos a arrancar este próximo sábado ahora en San Carlos, en el Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos, un teatro hermosísimo, al cual vamos a estar ahí con la banda completa, con los músicos que me acompañan, Antote Fernández en batería, Diego Martirena en el acordeón, Andrés Pupo en bajo y Jeffrey Bonilla en guitarra. Así que bueno, presentando esto atípico, ahí, primero en San Carlos, Sociedad de Unión, 20, 30 horas, entradas en hábitat, pasamos el chivo completo. Y después de unos años ya en esta profesión, ¿qué recuerdos te trae cuando tu papá, en una nota que dijiste que querías que después largaras a las 8 horas, dijiste que te fuiste a las 6 cuerdas? Claro, este, no, no, claro, para mi viejo ya un hombre grande también, ¿no? Pensaba que, bueno, ser cantor, andar con la guitarra no era trabajo, ¿no? Y bueno, era, al principio fue un poco complicado. ¿Y se rompieron los hábitos? Pero gracias a Dios sí, sí, ahora está chocho de que uno anda cantando y, bueno, y que se llena de orgullo cuando dice, oh, vi a tu hijo. Bueno, ahora debe estar mirando, digo, yo sí que le mando. Sí, me imagino cuando le dijiste, voy a arrancar para las 6 cuerdas, te dijo, a 6 cuadras tenés un laburo. Ah, mirá, ah, sí. Mirá que bien, se hizo el dolor, no, no, no. No, me decías, ¿qué vas a hacer con la guitarrita? ¿Vas a comer con la guitarrita? ¿Qué te vas a comer con la guitarrita? Bueno, viste, estamos acá. Ahora, en este momento, peleándola un poco, pero bueno. Más que sí, claro, como todos. Sí, sí. ¿Te acordás de la primera presentación que tuviste? Claro, fue en el Teatro 25 de Mayo, yo tenía 14 años. Muy chiquito. Cuando uno se acuerda de la primera vez, también se acuerda de la primera canción que cantó aquella. Mirá, que decía más o menos, más o menos, más o menos así. Pase el chifle, compañero, que aquí Pancho va a empezar y ya verán los puebleros lo que es chupar y cantar. Ni qué hacerles que hoy me empedo y del pueblo no me voy, aunque se quede la estancia sin el perro y sin el peor. Claro, ¿y sabés por qué no salió eso? Porque debe ser la canción que más ensalchaste de los navios que estén. Sí, imagina. ¿Cuándo es? ¿El año que viene? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? Aparte, la única ventaja con la que corría era de que, por ejemplo, fue una actuación de fin de curso del taller donde yo iba a estudiar guitarra, ¿no? El taller Tacuabé. Y lo que estaba bueno era que el teatro estaba lleno y eran todos parientes, primos, te daban todos para arriba. Yo estaba con una hinchada tremenda. Era un consagrado, ¿no? Sí, pero también, ojo, porque pueden ser los mejores, los peores. Pero pueden ser los peores. Porque cuando se sacaban, dejá vos que, uh, lo tenés todos los días. Claro, sí, sí, también puede ser, también puede ser por ahí. Después tuve la posibilidad, cuando saqué mi disco Marca Registrada, que festejé mis 15 años ahí con la música, invitar a Julio Víctor, porque escucho esta canción. El año pasado estuvimos con el Zucará acá, cuando hicimos Cosa del Camino. Y bueno, con el Zucará fue uno de mis invitados de ese disco y pude darme ese gusto de hacer una grabación junto a él en aquel momento y haberla cantado, porque fue una canción que popularizaron los zucaranos en sus discos. Y bueno, fue una canción muy popular. Cuando armaste ese disco dijiste, bueno, ¿cuál es la primera canción del disco? Claro, fue... ¿Cuál? Y fue Marca Registrada, que fue la que le dio nombre, ¿no? La polca. Cuando la pista se riega, va a bailar la paisanada, roncalindo la acordeona, porque es Marca Registrada. En alcao medio doblado, amacando a los saltitos, apretándole el costado, va a llevarla parejito. Traigo este yeito poltero, que no lo cambio por nada. Si esto es Marca Registrada, va a cantar al mundo entero. Si esto es Marca Registrada, va a cantar al mundo entero. ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! Carlos, lo malo y lo bueno de esta pandemia que te tocó vivir. Y, mirá, lo bueno fue un poco de estar un poco más en tu casa, de estar un poco más en familia, compartir otras cosas que a veces, viste, con la locura. Sí, que no le prestás atención con la laboral. La dinámica diaria no te... Este, de aprovechar a poder escribir algo dentro de lo que se puede ahí. Este, a mí me costó un poco al principio, después nos aflojamos algo. Pero, y bueno, y lo malo, ¿qué te podría decir de lo malo? Bueno, de ver todo lo que está pasando en el mundo, de estar enterándose por la prensa, por aquí, por allá, y verlo de las cosas complicadísimas y las muertes que han habido. Por suerte nosotros nos hemos portado bastante bien dentro de todo y la hemos sacado bastante satisfactoria. A las actitudes de la gente, principalmente. Así que, bueno. Pero, bueno, por un lado hemos aprovechado de escribir alguna cosita y a componer algo. ¿Pudiste? ¿Sí? ¿Pudiste componer? Por suerte, sí. Ahora va a salir una canción nueva dentro de poquitos días, la cual hemos hecho un video también, que se llama Mi Regreso. ¿Algún pedacito? ¡Dale! La hemos compuesto con Efraín Colombo, un amigo santafesino. Un hermano que... El cual grabó conmigo en mi disco Lo Bueno de Ser Malo. Voy llegando a mi paro Y me abrazan sentimientos De saber que allí me espera una eterna primavera Que despierta sueños nuevos Que se enciende con amigos Y perdura eternamente Y va temblando mi regreso Eso de andar camino De cantar cosas sencillas De ser eco de mi pueblo Por sentir que en mi guitarra Nace el sol Que va dejando huella viva en el sendero ¡Qué lindo! Esa canción sale dentro de... Quizás la semana próxima Ya estaba todo prontito ¿Y cómo la trabajaste con él? ¿A la distancia? Y siempre online se trabaja mucho, ¿no? Aprovechando el WhatsApp y esas cosas Componiendo así, de esa forma Esas son las cosas que a veces la tecnología Aprovecha a hacer ¿Por dónde arrancás? ¿Letra o música? Mirá, actualmente Más que nada por la letra Pero antes siempre componía con la guitarra incorporada, ¿no? Dos por uno hacía Sí, era más barato Arrancaba y empezó a escribir ya con la guitarra Pero ahora me ha dado más por escribir Y después van surgiendo las melodías De las canciones Aunque yo soy muy rudimentario también en eso No soy un... De usar armonías o melodías Muy trabajadas o laburadas Porque realmente soy limitado en eso Reconozco, no me voy a mandar la parte, ¿no? Pero ya lo decía al principio Lo esencial es invisible a los ojos A veces las cosas están al lado Pero son las cosas que a veces más llegan al alma Las cosas más sencillas Como dice la letra De cantar cosas sencillas son las que más llegan al corazón Y a todos les traes un recuerdo de algún momento De algún lugar de tu país De un espacio Mira, quiero mandarle un saludo Que sé que está ahí prendidito a la tele A Juan Acosta Joyita Que está jugando actualmente en el plantel de Peñarol Está incorporado en el plantel Y es un amigo que lo vine a hacer De mi barrio De mi barrio de La Valleja De allá de Rocha Jugador de mi club El club de La Valleja Y sé que está mirando Y esta canción es la que ponen todos cuando van Las concentraciones o antes de los partidos Siempre me está etiquetando y escuchando Soy rochense hasta los huesos Llevo conmigo mi pago La amistad de buen paisano Y mi acento de la mano Soy rochense pal que cuadre difícil No darse cuenta Traigo conmigo las mentas De tiempos de mi niñez Mi barrio vive conmigo Mi barrio vive conmigo Sus calles anchas de tierra La casita de mi abuela Veredas donde jugué Los vecinos el paisaje Tardecitas con amigos Llevo mi barrio conmigo Por eso nunca me iré Qué lindo Lo chense de buena vida Qué lindo Nos haces viajar con toda esta música Qué lindo Bueno Contanos cómo va a ser el espectáculo Bueno vamos a andar recorriendo Algunas de estas canciones Que estuvimos haciendo Estos al piconcito Y canciones nuevas Que vamos a estar también Aparte de mi regreso Hay varias canciones más Que hemos estado trabajando Grabando Que ya comenzamos Mirá de aquí De acá de ahora Me voy al estudio Directo Que hoy tenemos Un encuentro Con los hermanos Porciúncula Con Pablo y Maxi Que son uno de mis invitados En el disco Así que vamos a A juntarnos ahora A grabar Lo mudo Qué tremendo Va a estar tremendo Aparte los admiro mucho Son tremendas personas A las cuales quiero y admiro Y bueno Vamos a estar grabando ahora Y van a estar Algunas de esas canciones Van a estar canciones De las que nos acompañan Hace tantos años Que la gente siempre nos pide Y que bueno Hemos tenido la suerte De que lleguen al corazón Y bueno Va a mandar por ahí Alrededor de unas 20 canciones Son de una hora y pico O sea con mucha energía Mucha polka Mucho ritmo Mucha Bien para arriba Que es lo que nos hace falta ahora Claro Salir un poco Despejar la cabeza Pero además Divertirnos un poco Que lo que es Un pedacito Con que terminase el espectáculo Bien para arriba Les paso la data Para que estén informados Ahí va Sábado 10 Sociedad Unión de San Carlos El teatro hermosísimo De San Carlos Entradas en Habitat Al otro día El domingo Voy a mi pueblo Canto en Rocha En el Teatro 25 de Mayo Un hermosísimo teatro también En el cual también Las entradas están ahí En el Teatro En Cambio Rocha En la Casa de las Aberturas Que son los lugares En el pueblo Ya no es Habitat En el pueblo de uno En Kiosquito de la esquina Así que bueno Por ahí Domingo A las 20, 30 También domingo 11 Teatro 25 de Mayo Y el sábado 17 Acá Acá Sala Cita Rosa Entradas en Ticantel A recordar a la gente Que son afueros muy chiquitos Los que nos han permitido Son 200 y poquitas entradas Ya la Cita Rosa Quedaban muy pocas San Carlos Se iba moviendo mucho también Rocha también Si en el pueblo de uno No nos acompañan ¿Qué nos queda? Olvidate Estás loco Estamos en el horno Así que bueno Invitados a todos por ahí Después para noviembre También vamos a andar Por el Maceo Por Durazno Por muchos lugares más Que estamos programando fechas Ya les iremos a ir contando Pero por supuesto Así que bueno Gracias Así chiquita Bien Bien para arriba Esta polca La ciudad en cualquier parte Solo quiere quedarse Y vino para bailar Al compas más popular De la acordeona Que a cada paso enamora El paisaje del lugar Y para levantar tierrita Vamos che A levantar tierrita Y nada más A mover el cuerpo Mi negrita Que ahora vamos a regar A levantar tierrita Sí señor A levantar tierrita Y nada más A mover el cuerpo Mi negrita Que ahora vamos a regar Como Yoyito Va creciendo entre los pastos De yecto tan paisano Este ritmo entrador A alegrar toda la gente De mi pago Basta que suene en guitarra O acordeona de mi flor A levantar tierrita ¡Epa! A levantar tierrita Y nada más A mover el cuerpo Mi guainita Que ahora ¿Cómo cantamos? A levantar tierrita A levantar tierrita A levantar tierrita Y nada más A mover el cuerpo Mi negrita Que ahora vamos a regar ¡Bravo! ¡Cardos Mar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Vamos arriba! ¿Vamos a ver qué pasó en la ruleta?